Mi primera biblia presenta La astucia de los gabaonitas Después de la muerte de Acán, Dios volvió a estar con los israelitas y le dijo a Josué Josué, no temas, sé valiente Toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de Hai Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército Tomarán su ciudad y todo el territorio que la rodea En este caso, podrán quedarse con el botín de guerra y todo su ganado Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad Josué junto a su ejército Prepararon un plan para pelear contra Hai Escogió a 30.000 soldados y los envió durante la noche con la orden de ponerse detrás de la ciudad entre Betel y Hai para hacer una emboscada mientras que Josué y su tropa irán al frente El plan consistía que cuando los enemigos ataquen a Josué y a su tropa estos huirán como la primera vez Los enemigos lo perseguirán pensando que están huyendo de nuevo y así los alejarán de la ciudad mientras que los soldados israelitas saldrán de su escondido y se apoderarán de Hai por detrás Muy de mañana, Josué con su tropa se puso en marcha hacia Hai Los de Hai se dieron cuenta que los israelitas estaban cerca y todos los soldados se apresuraron a salir a pelear contra los israelitas Tal como lo planearon los israelitas fingieron que estaban derrotados y huyeron por el camino que lleva al desierto alejándose así de la ciudad No quedó ni un solo hombre en Hai la ciudad quedó totalmente desprotegida Entonces, Dios le dijo a Josué Apunta hacia Hai con la lanza que llevas en mano pues en tus manos entregaré la ciudad En ese instante los que estaban en la emboscada entraron a la ciudad la tomaron y la incendiaron Cuando los hombres de Hai miraron hacia atrás vieron que subía de la ciudad una nube de humo se dieron cuenta de que no podían huir a ninguna dirección ¡Oh no! Los israelitas atacaron Tuvieron una gran victoria porque Dios estaba con ellos y de esta manera se apoderaron de la ciudad de Hai Más tarde en el monte Bal Josué levantó un altar a Dios con piedras que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta En ella ofrecieron holocaustos y sacrificio a Dios Luego delante de los israelitas Josué escribió sobre piedras una copia de la ley de Moisés Todos los israelitas ancianos oficiales y jueces estaban de pie cerca del arca del pacto que llevaban los cebitas Allí Josué leyó todas las palabras de la ley de Dios tanto las bendiciones como las maldiciones De esta lectura que hizo Josué ante todos los israelitas no se omitió ninguna palabra que Moisés siervo del señor había ordenado Los israelitas regresaron y acamparon en Gigal Había reyes que estaban al otro lado del Jordán que se enteraron de lo que Israel había hecho y se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas Pero hubo un reino llamado Gabaón que tenía una estrategia distinta Los Gabaonitas le tenían miedo a Israel y se dieron cuenta que sería imposible luchar contra ellos y ganarlos Piensen si su Dios puede derribar las murallas de las ciudades y pelear contra sus enemigos pues será imposible derrotarlos Así que maquinaron un plan para evitar ser destruidos por ellos Los Gabaonitas fueron al campamento de Gigal donde estaba Josué Iban con unos burros que llevaban costales viejos y rotos Estaban vestidos con ropa vieja con sandalias degastadas y el pan que llevaban para comer estaba duro y dañado Esto para que Josué creyera que vienen de muy lejos Se acercaron a Josué y le dijeron Señor nosotros venimos de una tierra muy lejana ¿Verdad? Sí, sí, sí muy lejanas muy, muy lejanas sí, sí Sí, sí bueno nosotros hemos venido aquí porque hemos escuchado de cómo Dios ha estado con ustedes desde que los sacó de Egipto todas las travesías que pasaron por el desierto y de todas las batallas que siempre ganó Israel por eso los habitantes de nuestro país junto a nuestros dirigentes nos prepararon para venir aquí con el mensaje de que deseamos servirle a ustedes y queremos hacer un pacto un tratado de paz sí, sí un tratado un tratado de paz muy lejana muy, muy lejana sí muy lejana Josué los vio muy sospechoso y les dijo hmm ¿de dónde son ustedes? porque si ustedes son de aquí de Canaán nosotros no podemos hacer ningún trato con ustedes no, no, no nosotros somos de muy lejos ¿verdad? sí, sí muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos sí, sí, sí muy lejos Josué y los demás israelitas no estaban convencidos y Josué sospechoso y Josué sospechoso le decía pero ¿quiénes son ustedes? ¿de dónde vienen? de de muy lejos mira le vamos a demostrar ¿ven este pan? cuando salimos para acá nuestro pan estaba fresco y caliente pero ahora mírenlo está durísimo y dañado ¿han visto nuestras odres? donde traíamos los vinos estaban nuevecitos pero ahora ya están todas rotas y nuestra ropa pues ni se diga del camino tan largo se fue desgastando todo ¿verdad? ah, sí, sí, sí de muy lejos muy lejos muy a pesar de la sospecha que tenían Josué cometió el error de no consultar a Dios acerca de este trato y aceptaron el tratado de paz juraron en el nombre del Señor y se comprometieron a perdonarles la vida los jefes israelitas ratificaron el trato al tercer día Josué y los israelitas se enteraron que habían sido engañados estas personas eran gabaonitas y vivían dentro de Canaán Dios mío y por ello y por ello el pueblo se enfadó Josué les explicó al pueblo hemos hecho un juramento en el nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño esto es lo que haremos con ellos les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos luego añadió se les permitirá vivir pero a cambio serán los leñadores y se encargarán de dar agua a la comunidad de Israel de este modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa entonces Josué le exclamó a los gabaonitas ¿por qué nos engañaron diciendo que eran de muy lejos cuando en verdad son nuestros vecinos? bueno es que nosotros sabemos que Dios está con ustedes y que Él estará esta tierra destruyendo a todos sus habitantes ¿verdad? sí, sí de muy lejos muy lejos sí, sí allá, allá pues temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben estamos a merced de ustedes hagan con nosotros lo que le parezca justo y bueno nosotros somos sus siervos cumpliremos nuestro pacto entre los israelitas y los gabaonitas dijo Josué pero de ahora en adelante ustedes le servirán por siempre a Israel serán responsables de cortar la leña y llevar agua a la comunidad especialmente al templo de mi Dios sí así desde ese mismo día le sirvieron trabajando con la leña y siendo aguateros de los israelitas especialmente del altar del Señor y de esta manera los gabaonitas se salvaron de las manos del pueblo de Israel suscríbete y comenta que no está muy lejos no no está ahí mismo dale like y síguenos en nuestras redes sociales coloca bien la cámara hacia mí ya 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 está hola en el próximo video mandaremos saludos a los que nos siguen y comenten en las publicaciones más recientes de nuestro Instagram pero solo serán algunas personas porque ustedes son demasiados muchas gracias por su apoyo y paciencia